Yeah, 221, ajá Rapeando igual, redacto entre libretos las vivencias No quieras que le llames real historias tan pendejas Real no es el que asalta y se junta solo en la esquina Real es el que tiene los huevos pa' dar doctrina Se sienten intocables pero solo es su alarde Saben que pego fuerte si intentan intimidarme No sé qué es lo que quieren, sus letras no interfieren Diferente sería la diferencia en el declive Encajando entre ritmos que marcan una sentencia Ritmo letal que ataca al portador de la arrogancia Si tomo el micro hacemos que la pinche tierra tiemble Haciendo amor el arte de expresar lo que se vive Sonando en más bocinas de gente que es de a la muerte Aquí se ha demostrado quien es el rival más débil Malandros te respaldan pero no la inteligencia Acabas de cavar tu propia tumba sin prudencia Alternando frecuencias adicto a la inconsciencia Todo mundo conoce que esto es arte más no ciencia Y es que no es malo que tu origen sea del barrio Lo que si es de vergüenza es tu progreso tan precario No sé a qué te refieres definiendo ser el real Lo real es que si quiero puedo que esto acabe mal Así que al tiro puede que se cumpla lo que pienso Calencia a vivir real lo que es rifarse sin ni un peso Independícese debe de ser culera su vida De decir que es real lo que allí seguir en la misma Debe cargar vergüenza por no saber que es vergüenza Si presumes lo que fuiste para mi no eres ni un quizas Pisas donde todos pisan Y yo no juzgo pero tanto que te garantiza Si no das pa' más Que esté más tumbada tu camisa que tu voz de puto No quiere decir que tengas más huevos para portar Que para portarse mal hasta el feca más inocente Para llegar lejos ser constante y más paciente En lo que era está cualquiera El más firme está siempre Así que tenga cuidado a quien le haces valer tus 20 Esto no es pa' rendirse ni un gusto de un día al otro Juegate esta vida en vez de jugar más al loco Estás desesperado por ser ese mismo tonto Si escribes representa para que notes el costo El mundo dando vueltas por eso cae en donde mismo Cada vez más en alto pero sin perder el piso Real es soportar hasta cuando cae el granizo Y hacerle ver a todos que el cráneo está bien macizo El arte da el amor, valor, calor y mucho empeño Pensando en dar escrito sin pensar en el dinero Porque notas deben ir por más no solo por un sueño La mierda nunca deja de ser mierda por mierdero Así que ya sabe perro Sonda baja 221 Dentro del guero Fuck, pam, pam Yeah, yeah No importa cuál es la mierda por otra